En todas además hay un final feliz, es decir, la obra es un montón de desdichas, la vida de una persona es un montón de desdichas, tiene al hijo de soltera, le quitan el hijo, no sé qué pasa, en un momento de felicidad, pum, al instante matan al marido porque le roban, tal. Pero al final dices, y acaba feliz, no, pues al final tampoco, porque ve a su hijo en un instante, en un instante secreto, en aquel jardín de almendros en flor, etc., ahí entre las macetas y los árboles. Pero yo ese concepto de felicidad no es trode, decías, y al final ya es feliz. Yo siempre pensaba, no, pero al final ya es el final. No, no, al final es el final, claro. Ya no es el final, ¿no? Al final es el final, es una vieja desgraciada, que ha tenido una vida desgraciada, desdichada. Es un poco ese concepto escatológico que lo han practicado tanto la iglesia como los partidos de izquierda, de que todo esto está muy mal, pero el futuro será radiante, o el otro mundo será radiante. No hay redención, ¿no? Y aquí, no. Esto es un valle de lágrimas, fallo desde que nace, y sin esperanza de... Y de momento no tiene ninguna redención. Y muy valiente, ¿no? Porque es eso, es un concesión, ¿no? El del flashback cuando ella trata de ver al hijo es tremendo. Eso es, es tremenda. Y además ahí piensas... Que la convenen a estar sin verlo, dices, claro. Piensas como espectador, dices, bueno, este es el momento, este es el momento de la recompensa. Es decir, que es el concepto nuestro juda y judaistiano de haber penado. Del dolor y... Hay una cosita que luego te parece, además, dice, bueno, pues es muy mínimo para compensar todo esto. Un instante, antes de morir, ves a tu hijo, tu hijo te lo ves. En fin, esas cosas, esas cosas también que fueron parte de nuestro melodrama occidental. Aquí el hijo parece ni mirarla, vamos. No, y lo que tú dices es muy curioso. No, es que no sabe que es su madre ni la ve. Ella no vale ni como amante, ni como hija, ni como madre. Es decir, pues retrataba también el sin salida al que le ponen a las mujeres en la sociedad en ese momento, ¿no? Porque... Sí, es como la objetalización total de cumplir funciones. O sea, sirve pues para tener un desagogo sexual, sirve para tener un hijo cuando no lo tienes. Pero también le despiden, le despiden de prostituta también. Pero una vez que cumples, ya no sé. Y luego es como lo que decía Coloma. El elemento de la prostituta vieja a los que todo el mundo la cogen solamente para ponerla de ejemplo de lo mal que se puede acabar, que es ya lo más terrible. Que no hay salida, vamos. Y lo que decía Coloma, que estaba muy inteligentemente visto, que además esto sucede a una persona que es la reencarnación de la belleza total y absoluta. Es decir, es una belleza efectivamente, como decía Coloma, que no tenga ni un lunar, ¿no? Tiene que ser perfecta de cara ovalada, pum, el pelo, todo, el calzar, el pie del 22, todo. De una serie de requisitos que eran unos cánones, muy por encima de los cánones de la belleza griega y helénica. Y que además esa belleza única, con esa sensibilidad, ese personaje lleno de bondad, de sacrificio, de responsabilidad, por otra parte. Porque es una mujer absolutamente responsable, pues es una acumulación de desgracias totales y absolutas. Desde ese punto de vista, hombre, es la denuncia, evidentemente, que hace. Hombre, hay combinadas dos críticas adicionales, yo creo. Una, hay un elemento de criticar la pasividad excesiva de estas mujeres, que no se ve que puedan tener mucha revuelta. De ningún caso si lo intentaran, pero hay una tendencia a tener interiorizada una sumisión y una... Bueno, avergonzarse de que avergüenza a su padre o que le causa la ruina, porque ni siquiera cuando la echan le dan indemnización suficiente. El otro esperaba 300, no sé cuántos, y le dan 10. Sí, pero tú crees que critica, porque yo lo veo más como está muy del lado de la mujer. Sí, pero yo creo que critica, en algún sentido, el que es demasiado pasiva, que reacciona muy poco. Y luego, ahí también, ese elemento, que yo creo que está muy claro, en esa especie de descripción ultra detallada y muy curiosa, que a nadie se nos ocurriría más, de ese ideal femenino, que se nota que buscan un ideal por encima de la realidad, que no buscan una mujer concreta ni una mujer real, si no es un ideal, no es ya... A mí siempre ha sido discutible estas cosas que te dicen a ti, ¿te gustan las mujeres rubias o las morenas? Me da igual que sea rubia o que sea morena, pero sí es cierto que la gente puede tener un ideal, pero un ideal es mucho más barro que no sea. A alguien le podrá gustar, yo qué sé, un tipo marino, a alguien le puede gustar a un tipo adrije, pero, digamos, nadie seríamos capaces de hacer una descripción tan minutiosa como la que es de este hombre, que el pobre viejo aquel que manda a buscarla está desesperado, porque le han puesto la misión imposible. Pues eso es lo terrible, la encuentra y ni sirve, da igual que la mujer sea perfecta, ni así sirve, es lo que tú decías. Creo que es muy interesante el mercado, de todas maneras, el mercado de muchachas, de muchachas pubes... Mis Japón, totalmente. Totalmente, aquí esas escenas fantásticas, no sé, aquella cantidad de muchachas con aquellos chicos. Sí, sí, que va mirando las piernas demasiado gordas, la cara demasiado redonda, el... Las orejas, no voy a las orejas, las orejas, unos detalles, realmente... Ella es la perfección. Y ella es la perfección, y es la perfección, y es la acumulación de todas las desgracias, o sea, no puede haber más desgracias. Además, con un rasgo de maestro, como lo hace él siempre, imaginas además que físicamente su cuerpo es maravilloso, porque hay un off, cuando ya empieza a quitarse los kimonos, se va al off, y él la mira, e inmediatamente vuelve. Que curiosamente son los momentos de reacción, porque dice, le pide que devuelva los estos, y entonces lo que hace es que lo quita todo, y lo entrega, y lo seduce al quedarse desnuda. Claro, hay un off precioso, y ella va quitándose, y entonces entra a la izquierda. Es una cosa muy típica de Mifuguchi también el empleo del espacio en off, también lo hay al principio, cuando finalmente ella accede a los avances de Toishiro Mifune, entonces le abraza, se desmaya, el otro la coge en brazos, y se la lleva fuera del encuadre, ¿no? Es una cosa muy típica suya, que lo ha utilizado mucho, lo mismo que ha hecho a veces el abandonar la acción, de repente con una cámara, que estaría montada desde el principio en una duda, pero que no se ha movido, y que de repente cuando no te lo esperas, arranca y desaparece del escenario. Luego el rito ese de las cenas, que a mí me entusiasma de las cenas que me interesan la película, porque además lo haciendo precisamente el desmenuzamiento de todos los artilugios del kimono, es en los japoneses y en el rito del vestirse, del vestirse de la geisa, en los japoneses tienen el vestido eso mismo que en los toreros, o sea, hemos visto siempre cómo se visten los toreros, pero nunca hemos visto cómo se desnuda un torero, nunca lo hemos visto más por la talaguilla y todo. Entonces en este caso de la geisa hemos visto cómo se peinan esos documentales o en reportajes o lo que sea, hemos visto cómo son dos horas, entre dos y tres horas dura el peinado, lo que tarda en peinarse una geisa, en ponerse ese cabello. Aquí se ve perfectamente lo que también es despeinarse, cómo cortan las cintas que sujetan esa escultura de pelo, porque realmente llevan una carayera. Eso es otro elemento de lo que hace muy bien, que es como a peluqueré, que también lo paga terrible. Sí, lo de la peluquería, lo del pelo, hay una saltación ahí al pelo impresionante, yo que no tengo tampoco un pelo de tonto, pero desde luego hay una saltación ahí a la cabellera que debe formar parte de algún rito, debe tener algo que yo no conozco, que yo no sé de Japón. Y creo que es uno de los elementos eróticos más fuertes también. Y hay parte de eso, que las geisas en realidad casi todo es ritual, que lo que tienen que hacer es hacer la ceremonia del té divinamente, servir de una cierta manera y vestir a ser elegantes, normalmente cantar y bailar. Que no es mera prostitución, esto es llamar a una carrera de casi cinco años. Pero la geisa, la geisa, ha habido siempre una gran polémica y la geisa, el último libro este que estuvo tan de moda, además hace dos años ahora, ¿cómo se llama la escritura? Confesiones Orales. Confesiones de una geisa y tal, que decían que sí, no sé si era, me parece que Bertolucci, que quería hacer una película sobre eso, se anunció, o Spielberg, sobre la geisa. Y ahí siempre queda claro, siempre que hablas de lo de la geisa, hay una diferencia grande. La geisa no es la prostituta. No es la prostituta, o sea, no es la cortesana a la que hacen referencia en la película. Porque digamos que parece que hubo un cambio y se degradó mucho el asunto a partir de la influencia americana. En Japón, y en eso, las películas de Mitsubishi tienen algunos elementos, pero las de Ozu son una crónica de cómo el Japón cambia y digamos se corrompe en el sentido bajo la influencia americana. En el siglo XVII, la geisa es la geisa. Es el apogeo de la geisa y es el apogeo del samurái. También el samurái a partir del siglo XVIII es la decadencia, como perfectamente cuenta Kurosawa en Ram, ¿no? Es el final de los samuráis, o sea, se acabó el tema. Encargados a sueldo, digamos, ¿no? Entonces está la cortesana, está la concubina y está la geisa. La geisa es un ser educado para hacer agradable la vida, para servir el té, para realizar momentos agradables. Y excepcionalmente tener relaciones sexuales. Y como última culminación de todo un proceso que toda la fase, digamos, preparatoria previa es más importante todavía, digamos. Pero que ellas tienen que estudiar política, economía, arte, historia de la música, todo. Tienen que dar conversación, se supone, a un hombre que a lo mejor no tiene ni la mitad de conocimiento que ella. Por supuesto. Esa es la quizá la paradoja de la gente más culta que había en el siglo XVII en el Japón, estaban las geis. Claro, porque eran las que habían estudiado, era la evolución bien a través de ellas, del conocimiento, ¿no? Las más elegantes, las más bellas, los movimientos, la manera de andar. Y además solían conocer el arte de los jardines, de las casas florales, los jardines de piedras, de la decoración, de todo ese tipo. Luego el kimono. El kimono es un objeto carísimo, es un objeto precioso que tiene un grandísimo valor. El acceso, o sea, una geisa de muchísimo prestigio, una geisa muy reconocida, con un gran estatus económico y de prestigio, pues tenía, por ejemplo, tantos kimonos. Había unos kimonos que eran inaccesibles a otras geisas que estaban en un escalafón inferior. Y se convertían en una de las trampas para mantener las prisioneras, porque normalmente las madame les daban a crédito los kimonos, y entonces se pasaban la vida pagando los kimonos. Y cuanto más ambiciosos eran, más kimonos tenían marcados.